Ozuna, alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, cuál es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas que alguien me explique Esa, ¿qué nos pasó? Si me duele la cabeza Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me enchula o si me besa Esa es, si me hace mover los pies aunque no bailo bien Yo creo que esa es, cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío como un club Solamente gana con su actitud Esta buena vibra no quiere fronte Quiere bailar hasta que salga la luz Ella se monta en que ya está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en semana Aunque no bebe, ella fuma na' más Pásate limpa, bebé, está aquí ¿Cómo sé si yo me estoy enamorando? Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, cuál es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas que alguien me explique eso ¿Qué nos pasó? Si me duele la cabeza Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me enchula o si me besa Esa es, si me hace mover los pies aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando Es un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Si me duele la cabeza Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me chulo, si me besa Esa es, si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es 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 Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando Es un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Yo la veo caminando De corazón frío como un iglú Solamente gana con su actitud Esta buena vibra no quiere fronte Quiere bailarla hasta que salga la luz Que ella se monte, que ella está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en semana Aunque no bebe, ella fuma na' más Pásate limpa, bebé, tapia Eh, cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, cuál es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas Que alguien me explique eso ¿Qué nos pasó? Si me duele la cabeza Y esa es Cuando veo que no regresa Y esa es Si me enchula o si me besa Y esa es Si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Eh, oh, 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 eh, eh, eh Oh, 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 eh, 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 eh Yo creo que esa es Yo creo que esa es Oh, 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 oh Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje Me siento en un viaje Cuando la veo caminando Si me duele la cabeza Y esa es Cuando veo que no regresa Y esa es Si me enchula o si me besa Y esa es Si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es 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 Es Y resultado Yo creo que esa es I OZUNA Alguien que me diga Cómo se tropieza Con un buen amor Cual es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas Que alguien me explique Esa, qué nos pasó Si me duele la cabeza Esa es Cuando veo que no regresa Esa es Si me enchula, si me besa Esa es Si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Cómo sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado Sin estar fumando En un viaje Me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío Como un iglú Solamente gana con su actitud Esta buena vibra no quiere fronte Quiere bailar hasta que salga la luz Ella se monte que ya está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en semana Aunque no bebe ya fuma na' más Pásate el limbo bebé también ¿Cómo sé si yo me estoy enamorando? Si me siento arrebatado Sin estar fumando En un viaje Me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor ¿Cuál es la destreza? Si estoy sintiendo Te lo siento Pa' que alguien me explique eso ¿Qué nos pasó? Si me duele la cabeza Esa es Cuando veo que no regresa Esa es Si me enchula Si me besa Esa es Si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me es chulo o si me ves Esa es, si me hace mover los pies aunque no bailo bien Yo creo que esa es 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 Con un buen amor, cual es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas que alguien me explique esa ¿Qué nos pasó si me duele la cabeza? Esa es, cuando veo que no regresa Esa es, si me es chulo o si me ves Esa es, si me hace mover los pies aunque no bailo bien Yo creo que esa es Como se si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío como un club, solamente gana con su actitud Es de buena vibra, no quiere fronte, quiere bailar hasta que salga la luz Que ella se monte, que ella está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en semana Aunque no bebe, ella fuma na' más Pasa tan limba, bebe también Como se si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje, me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor, cual es la destreza Si estoy sintiendo todos los síntomas que alguien me explique esa ¿Qué nos pasó? Si me duele la cabeza Esa es Cuando veo que no regresa Esa es Si me enchula, si me besa Esa es Si me hace mover los pies y aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Como se si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando Es un viaje Me siento en un viaje Cuando la veo caminando Si me duele la cabeza Esa es Cuando veo que no regresa Esa es Si me enchula, si me besa Esa es Si me hace mover los pies y aunque no bailo bien Yo creo que esa es 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 Con un buen amor ¿Cuál es la destreza? Si estoy sintiendo todos los síntomas que alguien me explique esa ¿Qué nos pasó? Si me duele la cabeza Esa es Cuando veo que no regresa Esa es Si me enchula, si me besa Esa es Si me hace mover los pies y aunque no bailo bien Yo creo que esa es Yo creo que esa es Como sé si yo me estoy enamorando Si me siento arrebatado sin estar fumando Es un viaje Me siento en un viaje Cuando la veo caminando De corazón frío como un club Solamente gana con su actitud Esta buena vibra no quiere fronte Quiere bailarla hasta que salga la luz Ella se monta en que ya está escuchando maná Quiere bailarlo ahí en semana Aunque no bebe ya fuma na' más Pásate limbo bebé también ¿Cómo sé si yo me estoy enamorando? Si me siento arrebatado sin estar fumando En un viaje Me siento en un viaje Cuando la veo caminando Alguien que me diga cómo se tropieza Con un buen amor ¿Cuál es la destreza? Si estoy sintiendo Todo lo siento Pa' que alguien me explique eso ¿Qué nos pasó? Si me duele la cabeza Esa es Cuando veo que no regresa Esa es Si me enchula Si me besa Esa es Si me hace mover los pies Aunque no bailo bien Yo creo que esa es Esa es Oh, 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 oh Eh, eh, eh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.